El Colegio de Defensa Nacional recibió la visita del director del Departamento de Estudio de América Latina y África de la Fundación Perspectivas, esto con el propósito de brindar una conferencia de geopolítica a los cursantes de esta institución. Es una persona muy preciada en el ambiente de las relaciones internacionales entre Honduras y Taiwán. Es una persona que ha logrado en tan poco tiempo de permanecer en la última temporada aquí en nuestro país, lograr alcanzar esa capacidad que él tiene para interrelacionarse, para interactuar y dejar mensajes bien importantes para nuestros cursantes. Él es un general valioso para la República de Taiwán, graduado en la República de El Salvador, en la Escuela Militar Gerardo Barrios. Y que precisamente viene a retribuir eso que él siente en su corazón que los ciudadanos centroamericanos debemos de tener hacia nuestra patria. Esos sentimientos de proteger la estrategia nacional ante el ambiente internacional. Se trata de Yan Antonio Xenping, general en la honrosa situación de retiro, que destacó como tema primordial las nuevas relaciones entre América Latina y Asia, principalmente Centroamérica-Taiwán-China continental. Esta materia es muy importante geopolítica, porque ahora por globalización del mundo, y por el avance científico, tecnológico, el mundo cada día es más pequeño. O sea, todo está pasando en cualquier esquina del mundo, tiene interrelaciones con nosotros. Entonces, muchas cosas tenemos que ver desde el punto de vista geopolítico. Yo creo que por mi experiencia, tanto en el campo militar como diplomático también, por académico, y también por la amistad de todo con la hermana República de Honduras, entonces para traer mi conocimiento, para contribuir un poco a todos los cursantes. La conferencia se realizó del 5 al 9 de este mes para oficiales alumnos de este Centro Superior de Estudios Militares para conocer temas como integración regional de América Latina, políticas exteriores e inversión directa extranjera, entre otros. Para Proyecciones Militares, Danielia Benítez.